Los campeones nacionales, Josván y Alarcón, Judier Rondón y Alberto Pablo Civil, fueron parte anoche del elenco antillano que enfrentó al equipo de México que se alista para el Premier 12. Este encuentro se sostuvo en la ciudad de Tepic, donde quedó inaugurado el estadio que acogerá uno de los grupos del Premier 12. Además de los tres jugadores de las Tunas, también estuvieron presentes en Nayarit anoche, a Béis y Pantoja y Jorge Yerresuelo como entrenadores del equipo, además de Snaido Estanque Jiménez, director provincial de deportes en el Balcón del Oriente Cubano. El equipo anfitrión se impuso a Cuba con pizarra de nueve carreras por una, en partido desarrollado en el Estadio Santa Teresita, ya conocido como el Coloso del Pacífico en Tepic, Nayarit. Por el conjunto cubano abrió el santiaguero Dani Betancourt y por los aztecas lo hizo Teddy Estanquevich. Los dos serpentineros transitaron sin complicaciones en las dos primeras entradas, hasta que en el tercer capítulo, los de la mayor de las Antillas anotaron la primera guerrera y única para ellos en el encuentro con el evado de sacrificio de Ariel Echavarría que remolcó a Jason Martínez. En la parte baja de ese mismo acto, los locales lograron empatar el choque y a partir del quinto episodio hubo predominio ofensivo de los mexicanos, quienes conectaron un total de cuatro cuadrangulares. Con el Madero, por el equipo azteca, se distinguieron Juan Pérez, de 5'3 y par de impulsadas, José Rojas, de 5'2, 12 remolques, Julián Ornelas, de 5'2 y Philip Evans, de 4'3. En definitiva, se llevó la victoria desde el montículo el relevista César Gómez, en tanto Randy Cueto cargaba con el fracaso por la selección cubana. Deportivas, Orlando Cruz, LTV Noticias.